hola amigos y amigas muchas gracias muchas gracias como están espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desearé bueno gente estamos en el american truck simulator y en esta ocasión venimos con coronas papá ay amigos venimos con coronas bueno entonces utilizamos nuestro pan deamos vamos aquí en un lavadero estamos aquí nada más que vamos a salir de aquí del ingenio espinados pero bueno estamos aquí en el lavadero mientras tanto bueno entonces llevamos unas coronas llevamos cerveza corona con extratos de caña con azúcar de caña con tratos días tratos de caña pues azúcares cañeros papá y vamos rumbo a bosconia así que prácticamente desde el ingenio espina 2 hasta bosconia no más camas desde el lavadero que está aquí lavando el truco porque pues se me embarraron las llantas porque pasé por un lenguaje en el ingenio espina entonces me embarraron las llantas de puro lodo entonces pues vine aquí a lavar el camión así que nada mi gente llamó doble remolque 120 toneladas un motor mejor dicho casi que de mil caballos así que estamos desobrados estamos desobrados a la city en el ppz de no puede servir más시quenos lo que pune ojito pesco los retenes de la cabeza hay papá ojito pesco los retenes que leemos jack la claros arranquemos que eso es poivino para mañana están diciendo bueno aquí estamos con esto que en word es 680 y bueno el cabezote lo mandamos exportar desde méxico como la ven bueno la verdad no pero la empresa de médico pues fue la que nos exporta aquí las coronas y pues nada nos exportaron un estrato de malta y un estrato de cerveza papá bueno les exportaron y bueno aquí ya le modificamos y le pudimos el dulce pañero y todo eso los estratos de caña bueno practicamos mirando el truck y los remolques que todos debulto menos todo nitido todo correcto todo se ve bien así que podemos ir saliendo podemos ir arjando papá pues nada todo se ve bien todo bulto menos todo pintoso vean como lo ven una elegancia papá una elegancia bueno montémonos vamos para nuestro interior así es este bello interior aquí venimos con el guaguao con la doña y con el mea o mea o mea o mea o mea o pero bueno ya se pegó el móvil y bueno ahí al fondo el cafecito todo oculto un nitido todo me lo toco correcto los angribera como se llame bueno si quieren algo cojan antes de arrancar ahí el android y bueno si quieren algo cojanlo antes de arrancar ahí tienen fanta tienen nutella tienen galletitas bueno cojan lo que quieran eso sí lo hayan y si es mío eso sí me lo han quiero bueno ahí está disculpen el reguero ahí que usted lo tiraba ahí la revista y todo pero bueno que más él va a hacer pongamos reversa y quitemos esto quitamos esto vamos saliendo strom elé 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 que al golpe de avisa al golpe de aviso vale que vamos bien aquí es capaz de policía entonces ya le falta ahí así que podemos retroceder otro poquito y bueno escucha bienvenido como suena si vean como suena le pongamos primera y vamos saliendo no viene nadie para acá tampoco así que nos pisamos bueno estamos en el mapa de Colombia recetado por Caloma así que nada seguimos aquí recorriendo este maravilloso mapa ahí conociendo lo nuevo así que bueno ya cuando lo recorramos al 100% vamos a decir volvemos al real map ahí ya el mapa México ahí ya lo mostré viendo más variado el real mapa y el mapa México nada más que primero quieres rutearme todo esto bueno en cualquier momento empezamos a hacer los directos aquí en la ruta les estoy esperando el mapa ya que hay unas rutas de este mapa que son muy largas entonces como hay unas rutas que son medio largas entonces si nos toca nos toca pues hacer directos de vez en cuando bueno mi ideal y pensado era el máximo posible en videos pero como hay rutas que duran mucho tiempo duran hasta dos horas entonces esas rutas así duraderas si trataremos de hacerla en directo así que pendientes pendientes papá bueno ahora si echemosle patria acereremos eso es para hoy no para mañana bajar los vídeos para que escuchen un poquito más eso es que le voy a la mitad no se preocupen que tenemos permiso de oler de amor porque y tenemos permiso de andar a 100 ay papá eso sí con precaución con mucho cuidado y dependiendo de la recta podemos subirlo o bajarle y también según la velocidad de la recta a ver ya está el ingenio que la entradita quedaba ahí y bueno vamos para arriba vamos para arriba ahorita les enseño el freno motor para que lo escuchen y si se preguntan que caja de cambios traigo traigo una de 18 velocidades claro es que no se puede traer otra este motor es demasiado potente y para donde dan caja de cambios de poquitas velocidades ahí me generaría un cuello de botella un motor si bueno motorizado como quien dice lo voy viendo para allá no está solo de hecho está muy solo esta mañana está solo todo ahí vamos con las coronas vamos con la cervecita corona y la friecita toda puta me pago estos calores de hoy en día a los que les guste vamos con las suplados vamos con las suplados y ya ahí en la derecha ahí hay el logo mexico y ahí está E680 por amaito la barquita y el modelo ojo se unen se ven y cuando les va su chupo de premoto y dice escuchar el motor todo muy conmigo tomelo todo correcto uy la policía va aquí vamos a pasar con cuidado mira está difícil controlar esto desde cámara 8 pero con este motor era porque va muy rápido o qué no sé estaba difícil estaba muy sensible se sentía muy sensible esa vaina y bueno echaba mucho así entra mucho para los lados así que no nos pongamos inventosos y sigamos a como nos va mejor desde el interior y a como se debería ¿no? se supone que es el simulador bueno simulador es a cierta parte cada quien simula a su convenencia y a su manera y a su nivel de simulación que le quiera meter y realizar ¿no? y si no pues a lo random cada quien como quiera bueno supongo yo que ya estamos más o menos allá y acá ¿eh? pues vamos más o menos diría yo casi que a la mitad del recorrido ya que pues allá atrás pasamos pasamos el cruce este la Y y allá atrás y en el anterior ruta en el anterior era de galletas noel en el anterior ruta de galletas noel cogimos esa Y no nos seguimos derecho sino que nos toca ir para el otro lado entonces por eso ya digo que vamos por ahí a la mitad de ruta o más allá que acá vamos a adicionar el socio todo 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 correcto papá bueno mi gente saludos a todos y muchas gracias a todos los que estuvieron en el directo de NET4SP y los que me pasaron podía saludar también así que saludos y thank you obligados gracias por ahí uno y otros comentarios pues no no lo dejaba visualizar entonces ahí pues pailas pailas porque iba a sacar los nombres de cada uno y pues los iba a poner ahí pero no se pudo no se pudo porque hubieran dos a los que por causa del apodo que tienen no se porque hay un apodo normal hay dos que los cuando comentan les esconde los comentarios ni a mi me los deja ver yo me doy cuentas por la secretaria y si no fuera por la secretaria ni me doy de cuenta que no se que pase pues creería yo que es por los apodos más no se si sea por eso o no bueno mi gente les cuento a los que quieren novedades android novedades android papa trop simulator pro usa está prospero va a salir ya perdí 17 bueno igual falta poco ya vean ya vamos a llegar falta poco falta poco poquito pocaso uy no se porque se hubo así hermano no quería arrancarlo quería decir que que pasó ahí pero tomó un cambio mal tomó un cambio mal entonces la que había pegado como que ahogaba y como que si si o si no bueno es que hay que tomar cambio mal que el cambio quedó cruzado algo así parece lo que no 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 La calcita de este recorrido ha sido reta Mejor dicho, la calcita de este recorrido es reta Pero tiene su bocinazo y sus cambios de luces Para que me digan que no se lo volvía, eh? Ahí vamos sacudiendo a estos tres Estos tres pajarracos, vean? Ahí van sacudiendo, se van para allá ¿Es que llaman esa vaina o se me olvida? Esa vaina que uno es como un tarrito Y entonces uno queda con un tenedor O el instrumento que es también como un tenedor Pero solo dos puntas O dos filos, como se le quieran llamar Y llega uno con esa garrasca Algo así se llama, como garrasca Cuando empiezo a rayar ese Paris giodicin riistas Salen, salen, ven hasta Ah ven hasta Bueno el que haya esos instrumentos hará, ¿de que hablo? El que no, me hará en el anonimato porque no va a entender jaja pero sí me suco suco que voy aquí y entonces me trama así y empieza así y la vaina suena como chiquichi 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 como una vaina así suena trae como unas cosas adentro como unas piedritas como algo así trae entonces adentro como unas piedritas algunos y afuera es como un rayador entonces uno con con el palustre en el vistomento y empieza a hacerle así como pegando la rayadora y ya empieza a sacar las piedritas lo terminan de crear y si, así como una vaina así bueno mi gente, le hemos llegado bienvenidos si sean bienvenidos o bien no sé qué no se me alcanza a ver la verdad pero bueno la vaina es que le llegamos le hemos llegado vamos a ir frenando ya no, no le hemos llegado miren, por allá falta un montón yo pensé que el caserío que me ha encontrado próximamente iba a ser el destino pero no por allá falta un montón socio yo pensé que le hemos llegado sobre todo bienvenidos a tú también caerás por el tierno inocentes inocentes desde ese día por cierto no hay mentira hay gente que los heredos como a mí hay amiguitos como a mí siempre en el portero pero bueno a quien con sus cosas para las palmitas le llegamos a palmitas o las palmas palmeras ah no, solo haría una, dos, tres solo tres como la cámara exterior no sé esto como tiene no sé qué sensibilidad tenga esto pero la sensibilidad de esta vaina la siento diferente me siento muy, 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 muy diferente a lo bien que sí hombre, ya veo como tres camiones uy, tres, cuatro y parecen que todos llevan lo mismo vamos a decir las alcanzamos bueno, si no son todos pero uno de ustedes llevan como lo mismo será que van en convoy vamos a ver si sí o sí ahí si me equivoque o no no, ya se pisaron ya se perdieron ya desaparecieron a ver por allá vamos no, ya se pierde yo sé ay, perdiendo mis estrellas los son ay, perdiendo mis estrellas es que es muy un fudido muy lleno de sus paredes yo tengo aquí Mateo, coro, vaya para eso ya qué cosita sientes qué cosita y forma una fiesta baje ahora ya no lo veo como pasajero ahora ya no lo oye estaba ahí y me hizo el bollicillón vea vea no sé a dónde resulté resulté por aquí en el monte bueno, siquiera me tiré en un lugar donde no no había como gran cantidad ya hay cosas para hacerle daños por si acaso imagínense donde me había que aparezca toda la carretera me jodo me estrello con alguien o con algo y rompo todo de forma de desmadre bueno, digamos que me eché para allá porque el perro tenía que bajar a orinar digamos eso nos desviamos porque tenía que bajar a orinar el perro vamos a aprender a limpiar risas es empezó a llover papá no, se empezó a llover oye, lo que más lo que más me odio fue que los camiones esos se me escaparon hermano a lo bien que los quería alcanzar a lo bien que sí los quería alcanzar para saber si sí o si no porque parecían que habían como que tres que ya eran lo mismo la misma carga iban así todos punticos y otro era como que un cuarto iban detrás de ellos pero también ahí pegaditos como modo combo se veían bien pero bueno ya no lo pudimos ver ¿no? ¿qué más da? ¿qué le puede hacer? ¿qué sí le puede decir? bueno como se larga a llover vamos a subir estos limpiar risas venga si nadie viene para la derecha ahí vamos direccionales a la derecha listo listo las acercamos nos vamos a estos vidrios y ya sé ya es campo ves que ya es campo ya es hecho agua a llover y cierramos ahí los vidrios vean estos dos se pusieron mira para afuera como aquí se asustaron al parecer aparentemente se asustaron cuando cuando ¿qué? se asustaron cuando nos salimos del camino uy sos hermano así de tarde no el otro bien o no espere 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 mi hijo espere ya andan saludando bueno ya llegamos ya llegamos y ahora sí ya le llegamos ya le llegamos a buscar a mi gente uy 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 ojo ojo muchacho dios no me tiene que hacer que me hagas estrellas muchacho ¿me pasé? no no me ha pasado ¿sera aquí? supone que debe ser aquí que hostia ya entra medio complicado porque no yo voy a retroceder que va no ya no puedo retroceder es que no me hable del principio pero si nos hace seguro si si se era aquí espere me yo salgo mente que mi hijo que gira no que 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 pero que yo se diré si vamos a ver cómo le haremos para entrar aquí creo que ah no ¿sabe qué? primero ya fue la baile que está el loguito se va a estacionar y ya ahí empezamos ya hace mañanas va a entrar primero activemos eso para que no se nos quede sin activar eh listo vamos a confirmar a ver si ya como retroceder con tranquilidad listo hasta ahí no quiero ir a buscar ese otro allá pongamos intermitentes listo y vamos entrando medio complicada la situación para entrar aquí con doble remolque ah joder madre no va a entrar acá loco no no voy a entrar si podré entrar no 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 rayo el último trailer y simplemente me creo rayo pintura así que ya decía pues tamaño ahora que así así si me salen dale trailer ya no me voy a cabezaro yo poquito listo ahí ahí el otro man se mete ahí con calma bueno lo siento esto toca hacerlo con calma pero pero creo que tenga mucho tiempo ahí esperando espérame evadete de carrera que no hago mucho carro así eso no para herida se 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 va a quedar ahí hermano va a ayudar hermano ustedes más toca yo voy a tratar de entrar como medio en reversa ahí pero no no después solo que hemos nos para aquí ahora vamos bien esta vaina acá va bien a la a la izquierda y ya entramos con más calma dice ya se lo aceleramos ya mucho de parte remolque anterior y no quiero partirlo antes de ahora quiere si lo mandando para la derecha sin partirlo mucho ok que me 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 retroceder y en eso que soy capaz de retroceder doble remolque loco y yo te doble remolque porque me da un maniobrante y se me hace retroceder doble nada mentiras este este remolque porque hay unos dobles que son muy llé son medio fregados bueno bueno este este remolque es más más sencillo más sencillo para mí se me hace más sencillo este remolque de retroceder porque hay otros que no se les complica aún mucho hasta para dar un paso para atrás pero como les dije tengo licencia tengo permisos este tipo de cargas a ver donde supone que yo estaciono la camión que de frente allá lo y listo ahí entramos papá si ven es que el afán no deja sin el cansancio ay ese árbol tendrá colisión esa vaina voy a ver si me estrella a ver y no no tiene menos mal porque ya me a que dejarlo aquí no no hay pero no 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 No, era para el otro lado la cague Era para el otro lado la cague Despacio, compadre No, aceleré, hombre Ahora sí la cague No, ya era acelerado Ah, bueno, me dice que ahí Ah, bueno, ahí la D Con mucho gusto Ah, dice que no Va a salir a la T-4 Y listo Stop, apagamos motores Y entregamos Ay, mijos, es que yo cero crap Y listo, mi gente, le hemos llegado Dice excelente Excelente, mijo Le hemos llegado aquí con estas coronas Con estrato de caña Azucarada Así que no es azúcar artificial Lo que trae esto Lo que tiene es azúcar real Puro estrato de caña, amigos Así que, buenas amigos y amigas Muchísimas y muchas gracias Nos vemos en la próxima Así que nada Dejamos esto hasta aquí Y nos vemos en un próximo video Así que nada Recuerden, tengan todos un gran pero gran saludo Y les deseo lo mejor como siempre Se los desearé Así que Hasta la próxima Así que, bueno, mi gente Antes de irnos Vamos a dar saluditos por aquí Unos dos saluditos O tres Bueno, mi gente Saludos para Roimar Cabrillo Saludos socio Gracias ahí por estar ahí Comentando Y compartiendo y todo Gracias ahí por pasar también por el directo A saludar Saludos para El estudiante baloncesto Que también se pasó por ahí Por el directo Y saludos Y saludos para Jor LRE Saludos para Jor o Jor LRE Me suena Me suena Y bueno A nosotros dos Socios No sé Secha está loco No sé No, no sé No, no, no Así que bueno Y un gran pero gran saludo A todos ustedes Así que nada Nos vemos en un próximo Hasta la próxima Que se ve bien Caminen por la derecha Por la cerita Derechito por la casita